Bueno amigos, hoy os voy a presentar unos pacientes con el IC de Yosuri, o Duvel, que son... Aquí estamos con el amigo Pedro, que me ha acordado de... que merece la pena explicaros y enseñaros cómo va. Fijaros, solo tengo los mismos dos colores, ¿vale? Color realista 100%, con la calidad de Yosuri, claro, pesa unos 12 gramos y medirá unos 10 centímetros. Bueno, no estoy muy seguro, pero vamos, una cosa así. Pero lo que quiero que lo veáis es que en la caja no tiene absolutamente nada que me convenio en la mano. Fijaros, ¿cómo brilla? La potera está 100%. Quiero fijaros en la línea. Imaginaros en el agua lo que puede el día hecho. Lo acabado y yo subí. 13. Yo si fuera un plafá me lo comía, seguro.